Cinco arriba Siempre todos juntos Cinco a un lado Será muy divertido Cinco abajo Hagamos una fiesta Cinco adelante Vamos todos ¡Ay! 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 Contemos Uno, dos, tres, cuatro ¡Hi-fi! Uno, dos, tres, cuatro ¡Hi-fi! Uno, dos, tres, cuatro ¡Hi-fi! ¡Ah! Todos aquí nos divertiremos ¡Hi-fi! 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 Y un día de verano hay Floreciendo todo está Y las hojas al suelo van Copos de nieve flotarán Flotarán, flotarán Flotarán Verano, otoño, invierno aquí Con la primavera, con la primavera Cantan para ti Con la primavera cantan para ti Verano, otoño, invierno aquí Con la primavera cantan para ti Canta y serás feliz ¡Hum! 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 Un arco iris aquí saldrá ¡Hum! 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 Hielo suave tocas tú ¡Hum! 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 Una cometa elevarás ¡Hum! 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 Verano, otoño, invierno aquí Con la primavera cantan para ti Verano, otoño, invierno aquí Con la primavera cantan para ti ¡Canta y serás feliz! ¡Hum! 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 Quiero la lluvia, la nieve y el sol Las hojas saltaré Es lo mejor Verano, otoño, invierno aquí Con la primavera cantan para ti Canta y serás feliz ¡Hum! 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 ¡Uf! ¡Qué calor! Un día de verano para jugar en el agua Ahora el verano disfrutarás A mí me gusta mucho Jugando en el agua En la piscina chapoteo Feliz yo seré y jugaré Porque voy a estar Aquí muy bien ¡Listo! Voy a convertir esta piscina en un estanque Tengo la mitad del estanque rodeado de muchas plantas Porque así se mantendrá más fresco Y además pondré rocas en la otra mitad ¡Chup, chup, tobogán! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Un tobogán! ¡Wish! ¡Abajo! Oigan, ¿de dónde habrá salido? Tal vez alguien quiere tirarse por el tobogán y luego... ¡Splash! Ahora el verano disfrutarás A mí me gusta mucho Jugando en el agua En la piscina chapoteo Feliz yo seré y jugaré Porque voy a estar Aquí muy bien ¡Oh! ¡Miren! El estanque se ve bien Hay un costado con sombra Otro con rocas Y un tobogán Bueno, es hora de poner agua Iré a llenar mi balde ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wiii! Aquí tengo mi balde con agua ¡Miren! Unas tortugas Oigan ¿Quieren jugar en mi estanque? ¡Por supuesto! Ahora el verano disfrutarás A mí me gusta mucho Jugando en el agua En la piscina chapoteo Feliz yo seré y jugaré Porque voy a estar Aquí muy bien Ojalá fuera tortuga Diviértanse en el agua ¡Adiós! ¡Chup, chup! ¡Adora las tortugas! Ahora las piedrecillas Aquí tienes tu pecera Pececito Este será tu nuevo hogar ¡High five! ¡Chup, chup, chup, chup! Piernas adentro irán Y mi cabeza también Así Y luego Así yo Escondida estoy Ahora voy a estirar mi cuerpo Muy bien Y estoy lista para jugar otra vez ¡Yujuu! A esta tortuga le gusta jugar A las escondidas Brazos y piernas adentro irán Y mi cabeza también Así Y juego Así yo Escondida estoy ¡Yujuu! ¡Ya los veo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! El día de hoy voy a ir a surfear Estoy en las rocas disfrutando de un hermoso día de sol ¡Viene una ola! ¡Comenzaré a graciar! ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¿Alguien cantó? ¡La! Así es, es verdad ¡Alguien cantó! Si el mar te escucha Entonces nos ayudará Peces cantantes Compartir secretos Y sentirte especial Y juntos cantaremos Esta canción Será de peces y juntos Para el mar Y para ti ¡Guau! ¡Oh! ¡Tienen que cantar como yo! ¡No! ¡Como yo! ¡No! ¡No! ¡Como yo! ¡No! ¡Oigan, oigan! ¡Peces! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Queremos cantar juntos! ¡Pero necesitamos ayuda! ¡Ah! Yo les puedo ayudar Moveré mis brazos Al compás del ritmo Eso los ayudará A cantar juntos ¡Magnífico! Vamos a ensayar Uno, dos, tres ¡La! ¡Mucho mejor! ¡Sí! Estuvo mucho mejor ¡Dinos! ¿Cómo lo hiciste? Bueno, hice el rol Del director Solo estuve siguiendo El ritmo de la música Moviendo las manos Al compás de la música Los directores ayudan Para cantar juntos ¡Súper! ¡Oye! Hagámoslo otra vez, director Muy bien Si el mar te escucha Entonces nos ayudará Eso Compartir secretos Y sentirte especial Y juntos cantaremos Esta canción ¡Excelente! Será de pececitos Para el mar Y para ti ¡Ah! Eso fue hermoso, peces Realmente hermoso Sí, estuvo excelente Oigan, peces Vengan ¿No quieren hacerlo otra vez? Bueno, verás ¿No quieren cantarla juntos? Claro Nos gustaría cantarla juntos Oh, pero creemos que nos hace falta otra voz ¿Podría ser nuestro director Y cantar con nosotros? Bueno, podría intentarlo Hagámoslo otra vez Uno, dos, tres Nooo Adelante Si el mar te escucha Entonces nos ayudará Compartir secretos Y sentirte especial Y juntos cantaremos Esta canción Será de pececitos Para el mar Y para ti Estuvo fantástico Oigan ¿Quién quiere surfear conmigo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Uh! 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 ¡El dato de hoy! ¡Guau! ¡Qué hermoso día para el dato de hoy! Es un día fantástico para jugar críquet ¿Sí? ¿Tienen ganas de jugar al críquet? ¡Sí! Llegó la hora del dato de hoy Muy bien, escuchen Este es el dato de hoy Se sostiene el bate Con una mano sobre la otra Justo así ¿Ven? Y luego Se paran por el lado De donde viene la pelota Recuerden mirar la pelota Con atención Muy bien Ya estamos listos para batear Con una mano sobre la otra Y parados de lado Aquí vamos Un paso adelante y lanzas ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bien! Una mano sobre la otra ¡Eso es! ¡Atrápala! ¡Oh! ¡Casi! ¡Buen trabajo! ¡High five! ¡Ah! ¡Hola! El verano me tiene muy contento Y por eso decidí celebrar Inventando un baile de frutas de verano Inspirado en esto Tenemos Una curvilínea banana amarilla Una gran naranja redonda Pequeñas cerezas rojas y redondas 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 Y por último Un ovalado limón amarillo Un delicioso tutti frutti ¡Oh! Hice unas grandes figuras con forma de fruta ¡Lindos! Esta es mi banana Es grande, amarilla y tiene forma curvilínea Como una de verdad Así haré el paso de la banana ¡Uuuu! ¡Sí! ¡Ah! Y miren Esta es mi naranja Redonda, linda y circular naranja ¡Uuuu! Ahora, una fruta que es muy especial para el twist El limón Redonda y ovalada forma para el twist ¡Twist! ¡Twist! Y por último, pero no menor Tenemos la pequeña, roja y redonda cereza ¡Una cereza! ¡Pop! 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 ¡Aquí vamos! ¡Delicioso tutti frutti! El baile de el tutti frutti Vamos a bailar El baile de el tutti frutti Vamos a bailar Elige tú Uno, dos, tres Y puedo hacer con la banana un paso El rock de la naranja Al limón le gusta el jazz Y a la cereza el pop, 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 pop El baile de el tutti frutti Vamos a bailar El baile de el tutti frutti Vamos a bailar ¡A bailar! ¡Uuuu! ¡Súper! Oye, qué lindas figuras de frutas, Stevie Y hay diferentes frutas Nunca vi frutas tan grandes ¡Increíble! Ay, son muy divertidas ¿Quieren ayudarme con el baile? ¡Oh, sí! ¡Miren, miren, miren! ¡Haré el paso de la banana! ¡Oh! Oigan, miren Soy la cereza ¡Pop, pop, pop! ¡Sí! Y yo el limón que baila Twist, Twist, Twist Bien, chicos Creo que yo bailaré el rock De la naranja ¡Vamos, chicos, a bailar! El baile de el tutti frutti Vamos a bailar El baile de el tutti frutti Vamos a bailar Elige tú Uno, dos, tres Y puedo hacer Con la banana un paso El rock de la naranja Al limón le gusta el jazz Y a la cereza El pop, 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 pop El baile de el tutti frutti Vamos a bailar El baile del tutti frutti Vamos a bailar ¡A bailar! ¡Woohoo! A eso yo le llamo un súper especial Baile de frutas ¡Woohoo! ¡Bye, bye! Había una vez Un caballero llamado Sir Cabeza de Balde Lo llamaban así porque Así es Usaba un balde en su cabeza ¡Oh! ¡Alto, fiel caballo! ¿Hacia dónde Sir Cabeza de Balde? ¡A donde sea necesario, Sidney! Mi joven y fiel paje Y ayudante Soy Sir Cabeza de Balde Es Sir Cabeza de Balde Y tengo un balde Él tiene un balde Puesto aquí Puesto aquí Puesto ahí Muy valiente soy Muy valiente es Y yo voy Sí Él irá Y te salvo Te salvo Te salvo Te salvo ¿Saben? Ese verano fue realmente caluroso Y Sir Cabeza de Balde Se sentía acalorado Con su armadura ¡Woohoo! ¡Alto, caballito! ¡Uf! Está haciendo mucho calor Señor ¿Por qué no se quita su armadura? Eso lo refrescará Excelente idea, Sidney Pero no me voy a quitar el casco Así me protegeré del sol Eso fue exactamente lo que hizo Y vaya Se sintió mucho mejor ¡Oh! Me siento mucho más fresco ahora Así fue ¡Pobre dragón! ¡Pobre dragón! ¿Qué es esto? ¿Una doncella en el pozo? Y un dragón ¡Oh, pobre dragón! ¿Qué puedo hacer? Está en problema, señor Debe luchar con el dragón ¿Qué? No puedo luchar contra ese dragón No llevo puesta mi armadura Pero lleva puesta su balde Supongo que tienes razón Aquí voy ¡Disculpa! ¡Dragón! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Ahora! Ah, no, no, señor Usted no entiende No, 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 doncella No tienes que agradecerme Solo hago mi trabajo de caballero ¡Oh! Veo que el dragón está muerto de miedo ¡Vete! Agua Necesito agua Intenté decírselo Esta pobre criatura necesita agua Oh, bueno ¿Y no puede beber del pozo? Eso es imposible, señor Mire, no hay forma de sacar agua del pozo Podríamos usar su... ¡Tenemos que descubrir la forma de sacar agua de ese pozo! Pensemos ¿Y eso que está en su... ¡Ah, no, 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 no! Doncella Guarda silencio Yo lo pensaré Veamos Hace falta... Hace falta algo con... Con que sacar el agua hasta arriba Podríamos ¡Ah! Dragón, dragón Por favor, guarda silencio Lo tengo en la punta de la lengua ¡Qué picazón! ¡Ya lo tengo! Podemos usar mi balde ¡Sí! Bien pensado Y así el noble caballero Se quitó el balde Y sacó agua para el pobre dragón sediento ¡Ah! ¡Deprisa, Sidney! Ahí voy Aquí tienes ¡Ah! Eso apagará el fuego en mi garganta ¡Bien hecho, Sir Cabeza de Balde! ¡Salvó el día otra vez! Bueno, ser fuerte y además valiente Es mi trabajo Bien, disculpa, dragón ¿Podrías devolverme mi balde? Claro, Sir Caballero ¡Gracias! Soy Sir Cabeza de Balde Es Sir Cabeza de Balde Y tengo un balde Él tiene un balde Puesto aquí Puesto ahí Muy valiente soy Muy valiente es Y yo voy ¡Sí! Él irá Y te salvo Te salva Te salvo Te salva Te salvo Así, Sir Cabeza de Balde salvó el día otra vez Oigan, vamos hasta allá por otra gran canción Y un día de verano hay Floreciendo todo está Y las hojas al suelo van Copos de nieve flotarán 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 Verano, otoño, invierno aquí Con la primavera canta para ti Verano, otoño, invierno aquí Con la primavera canta para ti Canta y serás feliz Un arco iris aquí saldrá Cielo suave tocas tú Una cometa elevarás Una cometa elevarás Con la nieve podrás jugar Lugarás, jugarás Verano, otoño, invierno aquí Verano, otoño, invierno aquí Con la primavera canta para ti Verano, otoño, invierno aquí Con la primavera canta para ti Canta y serás feliz Quiero la primavera canta para ti Canta y serás feliz Todos aquí nos divertiremos Versión en español Doblajes internacionales en China Cantemos Uno, dos, tres, cuatro High five, high five